¿Qué por qué te ves gordo? Empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. La lindura mayor confianza que pasó por depresión porque mucha gente le criticó su físico, pueden creerlo. Y la buena noticia es que la lindura acaba de sacar su canción Game Over, donde la temática está increíble, te vas a quedar con la boca abierta. Familia, vean esto, ya salió el video de Game. En verdad que se notó mucho la producción y todo lo disfraces que la lindura mayor estuvo ahí, tienes que ir a verlo porque hasta ahorita no tiene muchas vistas, ni siquiera llegó al millón y toda la lindura no tenemos que juntar para que llegue al millón o que sea, pero el video está súper bueno. El tour, activos. Lo malo de todo esto es que ya se cree bien este güey porque ya tiene visa. Ya me creo gringo. Ya me dijo que ya tienen lista la canción para el nivel de New Year. No, caminando por Times Square con la canción de New Year. Ya la descargó ahorita. No, es lo malo que ya se cree bien verga, ya trata mal a mi gente. No, este editor que tiene huele a frijoles. Un editor que tengo yo dice huele a frijoles, el otro huele a pico de gallo, a taco de suadero este güey. Para el taco de chistorre este güey. No, mabe cabrón, le acaban de dar la visa, todavía ni se la dan, le acaban de aprobar la pinche visa y ya. No, vale, vea. We're in California. ¿Cuál venía cantando, Leo? No, California, Miami. Otra noche, Miami. Ya me tengo que aprender. California love. Sí, 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 no se las tengo que aprender. International love. No, pura mamada. Que ya tiene un amor internacional. Pues mamada, si no, a mí eso no va. Escuchen, escuchen, escuchen. A mí me encantó la última canción de La Lindura Mayor porque La Lindura muestra varias etapas de vestimenta donde obviamente siempre sale regia. Pero yo digo, wow, la producción de todos los vestuarios en verdad que es una capa, la persona que diseña todos los trajes de La Lindura Mayor. Porque si ves el video oficial de su última canción, Come Over, te vas a sacar con la boca abierta a ver todos los diseños de los vestuarios de Kimberly. Se le ve preciosa, hasta las pelucas, la ruido que se le ve, en verdad me encantó. Chequen este desayuno. Camarones, huevo con jamón, choricito y frijoles que ya a César no le gustan los frijoles, pero nosotros sí todavía le llegamos a los frijoles. Señoras y señores, ya salió el videazo de Game Over. ¿Saben lo que significa eso? Porque La Lindura, si bien lo recuerda, dijo que cuando iba a sacar la última, bueno, la última canción no, porque va a sacar este año demasiadas canciones, ni tienen idea. Pero dijo que cuando iba a sacar Game Over, quiere decir que ya estamos cerca al gran álbum de La Lindura Mayor. Donde escucharemos muchas canciones de ella, pero va a ser un álbum por primera vez, su primer álbum, donde yo creo que sí la va a romper. Pero imagínense cuántas canciones buenas ya deben estar preparando. Pero el último videoclip que ha subido La Lindura Mayor en verdad, se trata de juegos, si te gustan los juegos, te va a encantar.